Hola que tal, soy Leillo1975 y esto es una grabación para jugandoenlinus.com En esta ocasión estamos ejecutando con nuestro grandísimo y queridísimo Steamplay Proton uno de los juegos que acaban de salir esta misma semana en este caso se trata de Assetto Corsa Competizione y bueno pues vamos a echar una partidilla para simplemente que veáis como es el juego os voy a hablar primero un poquito de juego Assetto Corsa es una serie de juegos de simulación, de carreras, de coches que está desarrollado por una empresa italiana que se llama Cuno Simulazione En este caso, competiciones, se trata de un juego oficial de lo que sería la serie Blank Pain de GT3 que es una categoría de carreras, de coches, bueno de altísima gama tipo Lamborghini, Ferrari, McLaren, de resistencia Bueno, os comento un poquito el tema del Early Access el juego acaba de salir, por ahora solo tiene un coche que podemos conducir y un circuito y algunas cosillas, vale podemos echar una carrera rápida, jugar eventos especiales y algunas cosillas más, vale luego según vaya avanzando el tiempo pues veremos que van añadiendo nuevos coches esto pasaría mes a mes más o menos nuevos circuitos, nuevos modos por ejemplo el multiplayer lo tendríamos aquí más o menos a principios del año que viene y hasta llegar finalmente, bueno pues a la primavera de 2019 que saldría el juego pues completo diréis, ¿por qué lo has comprado? si aún está en Early Access, si solo tiene un solo circuito si solo tiene un solo coche que puedes conducir y porque no has esperado a que salgan más cosas más adelante por si acaso pues por algo muy simple señores porque ahora mismo comprar el juego es muchísimo más barato que comprarlo pues más adelante según vaya avanzando el tiempo según vayan saliendo las builds el precio del juego va incrementándose poco a poco hasta llegar pues a incluso casi triplicar el precio cuando salga de Early Access y salga ya oficialmente bueno pues vamos a empezar este sería el menú del juego como veis hay muchas cosas que están desactivadas vamos a ir un poquito primero a las opciones una cosa que me gustaría enseñaros primero es que el juego funciona correctamente con volantes incluso con force feedback ¿vale? como veis está correctamente configurado mi volante G27 después por ejemplo pues tenemos las opciones de vídeo vamos a jugar con unas opciones de vídeo medias no muy altas porque si no bueno pues mi gráfica puede reventar básicamente y bueno pues asistencias que en este caso bueno pues son cambio de marchas manual y trazada escondida el resto está más o menos como viene por defecto ¿vale? todo eso obviamente lo podemos cambiar y ponerlo a nuestro gusto bueno pues nada vamos a entrar aquí en Single Player y como veis bueno pues tenemos los diferentes modos de juego vamos a jugar una carrera de 5 minutos contra 5 oponentes y una dificultad de 80 que es lo que viene por defecto en el juego también podremos jugar pues en modo práctica de carrera caliente incluso un Hot Stint ¿vale? nosotros jugaremos como os digo una carrera rápida en el circuito de Nurburgring que es el que tenemos aún el único en el que podemos jugar en este momento luego más adelante pues irán saliendo más juegos o más juegos más más circuitos y jugaremos con este coche que se trata pues de un Lamborghini Huracán ¿vale? podemos escoger bueno pues el equipo el número el conductor que en este caso bueno pues se trata de conductores reales porque el juego dispone como os digo de licencia oficial incluso podremos hacer un showroom del coche que hayamos escogido para echarle un ojo así en plan en plan guay ¿vale? bueno esto lo vamos a dejar volvemos atrás y luego bueno pues las opciones de realismo están en modo en modo principiante por ahora solo tenemos dos opciones de realismo el resto se irán añadiendo poco a poco y es que no tenemos pues desgaste tanto en ruedas como en combustible también la temperatura de los frenos está desactivada podríamos activarla el tiempo esto es una de las características principales de Assetto Corsa competición en el anterior Assetto Corsa no podías cambiar este tipo de cosas siempre estabas con el mismo tiempo no había lluvia aquí como veis hay todo tipo de tiempo incluso más adelante pues va a haber tiempo dinámico ¿vale? esto lo están desarrollando y saldrá más adelante nosotros vamos a jugar pues por ejemplo en un día soleado y por supuesto pues las asistencias que era lo que os comentaba antes ¿vale? vamos a jugar sin trazada y marchas manuales bueno pues vamos a empezar carga el circuito y bueno me gustaría deciros que no tengáis en cuenta la conducción que haga simplemente es para mostraros cómo va el juego y nada más ¿vale? hay unos pequeños fallos gráficos aquí estos fallos gráficos solo se producen cuando jugamos en modo ventana que es la única forma que tengo yo de poder grabar esto para enseñaroslo si jugamos a pantalla completa no pasa esto ¿vale? y bueno pues aquí están los coches que van a competir la línea de salida salimos de cuartos y los coches contra los que competiremos que como veis bueno pues son unos saudis Lamborghinis Ferraris vamos allá y empezamos la carrera señores esto es Assetto Corsa Competizione con Proton allá vamos poquito a poco salimos tenemos que mantener la posición no podemos adelantar al tercer clasificado es una salida lanzada y bueno como os decía el nivel de frames por segundo es bajito pero cuando no grabamos con OBS no tenemos este problema ¿vale? el coche se frena solo mientras no dan la línea de salida y ahora ya estamos jugando con Steam Play Proton hay unas pequeñas bajadas de frames aquí considerables que son completamente normales cuando grabamos como os decía aquí tenía que haber bajado de marcha y me van a adelantar no es un juego fácil como os digo es un simulador completo y bueno pues hay que tener bastante cuidado por ejemplo con los acelerones con los golpes con las salidas de pista porque si nos salimos muy a menudo no hacemos nada vale os digo una cosa a mi me está costando bastante jugar mientras hablo y os comento cosas vale pues hay que concentrarse ir controlando las marchas el trazado del circuito para no meter la gamba y nada vamos a echarnos unas vueltillas para que veáis pues el juego como veis ya nos han adelantado todos los competidores y eso que están pues en un nivel bastante bajito de dificultad bueno el force feedback como os digo está haciendo de las suyas está pegándome unos botes aquí tremendos y bueno este juego con una gráfica un poquito mejor que la que yo tengo tiene que ser una auténtica delicia bueno lo siento soy bastante patético ya tenía que tenerme esto bastante más que controlado teniendo en cuenta que llevo toda la semana dándole como un loco pero bueno supongo que la presión de estar hablando a la vez que juego y bueno de que esto esté grabándose y que luego lo veáis todos pues creo que me está pudiendo pero bueno como os digo es simplemente para que os hagáis una idea de cómo es el juego estos saltos que pega son bastante bastante habituales pero bueno son los saltos que se producen cuando salimos de fuera de carretera vamos a ver si podemos cambiar de de visualización estas son las diferentes cámaras que tiene el juego hay una cámara muy chula que es de por dios que es desde dentro del casco que la verdad mola bastante porque es bastante realista incluso podemos poner la cámara externa la cámara desde el morro y la cámara otra vez interior vamos a cambiar de marcha y dejarnos de cambiar cámaras y vamos a conducir un poco bueno vamos a intentar hacer una vuelta medianamente decente sin pegarnosla sin salirnos fuera de la pista y allá vamos como os digo el nivel de frames por segundo baja muchísimo 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 cuando lo estamos grabando ¿vale? es más antes os dije que bajaba como un 30% pero es mentira yo creo que baja la mitad o sea el OBS se come un mogollón y bueno no sé supongo que también el estar jugando en una ventana en vez de estar jugando a pantalla completa pues también tiene mucho que ver aquí los pianos aquí los pianos son tremendos bueno bandera amarilla pasaría por ahí alante no sé no lo hacía no lo hacía no lo hacía Ahora ya no salimos Nada, es terrible Es terrible lo de salirse Lo de pisar aquí el exterior De la pista Es Es un peligro Pero bueno, es un simulador Se supone que En realidad Si te pasa eso te la pegas A menos que seas un hacha Fijaos, he dado un poco más de gas de la cuenta Al salir de la curva Y el coche ya Ha hecho de todo Bueno, es una carrera horrible esto Es una pasada lo que hacen los frames por segundo del juego Con esta tasa de frames El juego parece injugable Sinceramente No entiendo como OBS Teniendo en cuenta que está en modo N-Bank Puede consumir tanto A ver si somos capaces de hacer una vuelta limpia Por lo menos Esta chica es mortal Y luego cuando sales Tienes que tener mogollón de cuidado Porque si pisas demasiado Bueno, después de esta patética demostración de conducción Que viene agravada como os digo Por la tasa baja de frames Y mi propia inutilidad por supuesto Y el tener que estar grabando y hablando a la vez Pues nada Simplemente era para mostraros Que el juego funciona correctísimamente Que con Proton lo único que tienes que hacer Es darle a instalar Y luego darle a iniciar Y el juego ya funciona Sin ningún tipo de problemas Y bueno Pues espero que os guste Que os guste este vídeo Como os digo Bueno, pues no es para demostraros Mis grandes dotes de conducción Sino para que veáis Como funciona el juego Y nada Recordaros que somos Jugando en Linux.com Que podéis seguirnos en nuestra página Por supuesto También podéis Seguir nuestros canales De Twitch y de Youtube Que tenéis en la descripción Y nuestros grupos De Telegram Y Discord También os dejamos por ahí abajo Un par de enlaces Si os apetece comprar este juego Pues tenéis un enlace ahí De Humble Bundle Donde podéis Pues ayudarnos A la vez que compráis el juego ¿Vale? El juego os va a salir al mismo precio Que si Que si lo compráis En cualquier otro sitio Pero a nosotros Pues nos dejan Una pequeña ayudita Que nos sirve para pagar Nuestros gastos De hosting Nuestros gastos de dominios Y demás ¿Vale? Y por supuesto Como siempre Pues un enlace de Paypal Por si queréis Donar lo que queráis O lo que podáis Y nada Sin más me despido Y hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.